¿Cómo se hace un NMD código lineal binario con al menos una palabra de peso impar? Se hace prima el subconjunto de C formado por las palabras de peso par. Demostrar que C' es un NM-1D' código lineal con D' estrictamente mayor que D si D es impar, y D' igual a D si D es par. Consideramos el homomorfismo de espacios vectoriales F que va de C en F2, donde F2 es el cuerpo de cardinal 2, que nos envía una N dupla X1, X2, Xn a la suma de las coordenadas, es decir, X1 más X2, etcétera, más X sub n. Se observa que la imagen de una N dupla es 0 cuando la dupla tiene peso par, y es 1 cuando la dupla tiene peso impar. Está claro que el núcleo de F es el conjunto C', con lo cual ya vemos así que C' es un código lineal. Además, estamos suponiendo por hipótesis que C tiene por lo menos una palabra de peso impar. Esto quiere decir que la imagen de F es todo el cuerpo F2. Ahora, el primer teorema de isomorfía nos dice que C partido por el núcleo, es decir, partido por C', es isomorfo a la imagen, es decir, a F2, ya que F es su proyectivo. Por lo tanto, si la dimensión de C es M, de aquí se deduce que la dimensión de C' es M-1. Lo único que faltaría por probar es que la distancia mínima de C' es la misma que la distancia mínima de C cuando D es par, o estrictamente más grande cuando D es impar. Para demostrarlo, vamos a tomar una palabra U, perteneciente al código C, que sea de peso mínimo. Si el peso de esta palabra U es par, obviamente U pertenece también al subcódigo C'. Y por lo tanto, tenemos entonces que U es una palabra de peso mínimo en C', de donde se tendrá entonces que D igual a D'. Si por el contrario, el peso de U es impar, en este caso se tendrá que todas las palabras del subcódigo C' van a tener peso estrictamente mayor que el peso de U, es decir, estrictamente mayor que D. ¿De dónde se deduce entonces que la distancia mínima de C', es decir, D', es estrictamente más grande que la distancia mínima D del código C, que es lo que queríamos demostrar.